Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día. Aprende a ahorrar energía y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Volpe. Silvio Volpe, un programa educativo de EPSA, energía positiva. Esto de trabajar tanto en... bueno, en estrés, en fin, no hay nada como descansar y para eso no hay nada como venir al mar aquí en Buenaventura. Y es que así como dan ganas de pasear, también dan ganas de trabajar. Es el encanto del Pacífico que hace sus milagros, como este de ver y no creer. Tomás trabajando. A ver, un momentico, no, 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 deja tu bulla pues, ¿qué tal eso, ah? Cualquiera que te oye dirá que es cierto y van a ver y... Y no, mira, estoy camellando juicioso con pura proteína, mira, ven. Para que te pongas viga, así como yo. Definitivamente no hay nada como matar el calor de Buenaventura con el frío de una buena nevera. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¿Pero qué está haciendo? Eso es un atentado contra la nevera y contra el ahorro de energía. Y ya, listo, disculpa, no, perdón, pues, ya. Ya voy a prender el ventilador, bueno, fresco. No, fresco, Tomás, que te quiero ver ahora que te acaba de llegar la factura. ¿La factura? ¡Ay, pues, madre! Ya, no, fresco. Así es. Necesitas aprender a ahorrar energía. Por eso lo mejor es que vuelvas a llamar a Silvio Gómez. No, Silvio no. Silvio no. Silvio no, Silvio me cantaletea, me sermonea, no. Yo necesito esta vez una ayuda real. Una vaina de verdad para Dios, segura. Este tipo, el que me han recomendado tanto, ¿cómo se llama, don? Don Fariseo Chueco. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Don Fariseo Chueco, ese man en la flecha. Pero veamos quién es Don Fariseo Chueco. Este hombre es una persona de mala fe, que le enseña a los demás cómo hacer fraude en el medidor para que supuestamente su factura llegue más barata. Sí, don Fariseo es un delincuente. Y Tomás decide que es una buena idea alterar el medidor de sus vecinos. Se cree el berraco de Juan. Hasta que un día... Ah, muy bonito, ¿no? Ah, sí, este trago muy bonito. Y también vendo pescado. Qué curioso, porque ahorita el pescado es usted. ¿Y por qué? Lo que está haciendo, está alterando el medidor. Eso es robo, eso es un delito. Caballero es tan amable y me acompaña en la inspección. Ay, ¿le a mí me voy a ir solo o qué? Ay, caballo. Eh, pero ya, no, 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 en serio. Ya, ya, fresco, hablemoslo, hablemoslo. Hablemos, venga. Venga, venga, gente. Lamentablemente, este tipo de casos se presenta con ciertas personas inescrupulosas aquí en Buenaventura o en cualquier otra parte del departamento. Alterar el medidor de energía es un delito grave y peligroso. Que puede traer serias consecuencias. ¿Verdad, Gaby? Así es, Silvio. La gente se expone a sanciones jurídicas que pueden terminar en la cárcel y a sanciones económicas que hacen que la persona termine pagando multas elevadísimas disque por ahorrarse algunos pesitos. Terrible. No, Silvio, vea, yo cómo me dejé enredar por ese bobo. Y el bobo terminé siendo yo que, pues mire esta sanción que me toca pagar. Vea, por toda la energía que me robe, más toda la sanción que le aplican a uno, vea, mejor dicho. Pero pues ni moda, lo viene lo justo. Si usted llega a pillar a alguien haciendo la misma calaverada que yo estaba haciendo, por favor denúncelo, pero en bombas de una. Porque el daño que le está haciendo a la comunidad es tenaz. Lo mejor es mantener los electrodomésticos en buen estado. No encienda los que no va a utilizar. Ahorre energía. Ahorre dinero. Nos vemos luego. Chao. Chao. Gracias.